Por amor, le lloré como un chiquillo para pedirle perdón Y su corazón, lastimado y ofendido, me negaba su cariño Ay Dios mío, qué dolor Se regresó y con él llanto en los ojos, me abrazó y me dijo amor Yo curo ante Dios Mi universo y mi destino es tu amor y tu cariño Ya razona por favor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!